Hola, ¿cómo están? Respondiendo a esa pregunta que me hicieron, ¿cómo saber cuándo un huevo está dañado sin necesidad de abrirlo, de romperlo? Es fácil, tan solo tienen que tener un envase, así como este, o más pequeño, un vaso. Mira, lo único que hay que hacer rapidito, ustedes agarran el huevo y lo sumergen, lo sumergen. Si ese huevo hace esto, eso no sirve. Si el huevo, al sumergirlo, no flota, se queda abajo, ese huevo está fresco. Ve, tú llegas, agarras tu huevo, lo sumerge, y ahí está. Pero ya te he echado otro cuento. Entonces, si ese huevo que agarraste, este huevo que agarraste, lo sumerge y flota, deséchalo, mi amor. No se coman ese huevo. Mira, ahí hay dos flotando. Es preferible comprar los huevos en estos supermercados, que tienen bastante público, que existen bastante público, porque rota mucho la mercancía. En cambio, hay unos que no venden. Y esos huevos se van, se van a ver. Ahora, les voy a contar algo más. Si ese huevo, no flotó, pero se quedó, se quedó ahí abajo. Y se quedó así, en punta. Porque si el huevo se queda horizontal, ese huevo, ese huevo está más fresco que todos. Ese huevo sí está fresco. El huevo, si se queda totalmente horizontal, es un huevo muy fresco. Cuando se quedan en punta, no están tan frescos. Así que tengan en cuenta ese, esa sugerencia. Es un dato muy especial. Y compren los huevos en los sitios donde tienen bastante demanda, porque rota, 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 van rotando y son huevos frescos. Espero haber cumplido. Chao. Un abrazote. Chao.